Vamos a cambiar de tema, vamos a comunicarnos con Lía del Prado, es una de las iniciadoras de Remeras Rosas a raíz del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a conocer cómo están los porcentajes, las consultas que están teniendo. Lía, buen día, ¿cómo está? Florencia García Marín te habla. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Contanos cómo están llevando este mes. Este mes, con muchas actividades, por suerte. Bien, por ejemplo... Por ejemplo, estuvimos haciendo, colaborando con la Municipalidad de La Plata en unas campañas de foto, que creo que va a haber una muestra, no sé si en el pasaje o en Malvinas, todo en el marco del mes de concientización contra el cáncer de mama. Bueno, comentando lo que estamos haciendo, fomentando la actividad, así que bueno, nada, estamos moviéndonos, seguimos remando. Lía, ¿cómo estás? Marcela Ojeda te habla. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Estoy viendo tus fotos acá en tu Facebook y me encanta la consigna, Vivís Sin Miedo. Sí. Contame, ¿con quién participaste de esta sección de fotos? Mira, ahí están todas las chicas, todo el grupo primigenio, digamos, de Remeras Rosas, y la consigna sale realmente de algo que, bueno, se nos ocurrió, precisamente esa consigna la conseguimos hace un año o dos y la teníamos ahí guardada, y se nos ocurrió ahora sacarla este año, ponele, porque la verdad que es lo que, a través del tiempo, cuando vas mirando para atrás, son más las ganas de seguir haciendo cosas y menos miedo tenés. Y eso es lo más importante. Marcela tiene ahí en su mano una agenda, ¿no? La agenda rosa que... Que me la diste vos el año pasado. Sí, sí, porque el año pasado hicimos en diciembre, en el Senado, acá en la cámara, en el anexo, en el edificio de anexo del Senado, una jornada de concientización. La verdad que estuvo genial también, sí, fue muy lindo, colaboró mucha gente, sorteamos kayak, un kayak rosa. ¡Ah, pa! Sí, sí, de una marca muy, muy... no se puede decir, ¿no? Sí, sí, le decí. Sí, ah, bueno, porque la verdad que son sponsors solidarios nuestros y colaboran muchísimo con nosotros, realmente son de capital, que es Atlantic Kayak, ¿sí? La marca de Kayak. Sí. Bueno, y ellos nos dan los Kayak para hacer todo lo que estamos haciendo, en realidad. Así que es, la verdad que es importante, no hay nada económico de por medio acá, y es todo en base a la solidaridad de la gente que nos viene apoyando. Para los que están escuchando y quizás no conocen esta labor tan importante que hacen ustedes, ¿qué es las remeras rosas y qué hacen? Bien, nosotras somos todas mujeres sobrevivientes con historias de cáncer de mama, y, bueno, con el grupo lo que hacemos es, básicamente, tratamos de remar, ahora no estamos remando por cuestiones operativas, digamos, y concientizar sobre la detección precoz del cáncer de mama, que nos parece muy, muy, muy importante. Claro, porque, Elía, para vivir sin miedo hay que ocuparse, ¿no? Además de preocuparse hay que ocuparse, y ocuparse es ir a hacer los controles correspondientes, uno llega a una determinada edad, que es necesario que por lo menos una vez al año las mujeres se hagan estos controles. ¿Cómo viene ese porcentaje? ¿Cómo viene la concientización? Porque uno como mujer escucha que algunas amigas te dicen, bueno, el año que viene voy, bueno, y así dejan pasar el tiempo. Mirá, la verdad yo los porcentajes no manejamos, pero por lo que hablamos nosotras con nuestros círculos íntimos, o la gente que se te acerca o te pregunta o que sale el tema y lo charlas, las mujeres están tomando mucho más conciencia. Y esto que vos decís, que no preocuparte, que en definitiva es ocuparte antes, preocuparte, está bueno y se relaciona con la detección precoz. Entonces, si hay algo que es raro en el cuerpo, o tenés alguna duda, ir corriendo al médico, no dejar pasar el autoexamen. También las mujeres tenemos que acostumbrarnos desde chicas a hacernos el autoexamen mamario y a partir de cierta edad una ecomamaria y la mamografía de acuerdo al criterio médico, eso cada médico lo decide. Nosotras lo que tratamos de hacer mucho hincapié es en esto, en tomar conciencia de que la detección temprana salva la vida. Claro, claro. La detección temprana y también cómo ha crecido la ciencia, cómo ha crecido la tecnología y eso ha salvado muchísimas vidas. Muchísimas, muchísimas. De hace 15, 20 años a ahora, lo que evolucionó la tecnología médica es fascinante. Incluso hasta, bueno, lo que tiene que ver con el cáncer de mama, y depende cada cáncer de mama también, obviamente. Eso lo pueden decir mucho mejor los médicos, pero están cuidando hasta la estética en las mismas cirugías, ¿no? Y eso también es muy importante para la mujer. Claro. En esos espacios y en estas campañas que ustedes están realizando, ya sea de prevención, pero seguramente es de contención para muchas mujeres que se han realizado la operación, porque hay un antes y un después luego de esta intervención. Hay un antes y un después, hay un antes y un después, en todo aspecto, desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo corporal, y por eso estamos esperando poder comprar el bote en breve, ya en breve, este bote grande, dragón, el bote dragón, porque queremos sumar más mujeres a que remen, ¿sí? A que remen, a que las sigan remando en la vida, pero a que remen literal, en el agua, porque la verdad que los beneficios son muy grandes, son muy buenos. Lía, bueno, se viene un mes plagado de actividades, estábamos viendo tus fotos, además sabemos que ustedes están organizando otras cosas. Contame, para los que están escuchando, ¿qué actividades se vienen? Por ejemplo, 20 de octubre, calculo, sí, si no me equivoco, el 20 de octubre van a estar viajando seis de los miembros del grupo de Remeras Rosas a Santos, en Brasil, porque así como se hizo el encuentro internacional en Tigre, Dragon Boat, el festival internacional, se va a hacer en Santos con la presentación del primer equipo de sobrevivientes en Brasil. Así que las chicas van a estar representando a Argentina, junto con otras chicas del grupo de Neuquén. En Brasil va a estar el doctor Don McKenzie también, que es quien da origen a todo esto. Después vienen para Buenos Aires, va a haber una charla en Buenos Aires, va a estar Don McKenzie también acá, así que estamos esperando las que nos quedamos acá a conocerlo. Y en diciembre, por ejemplo, tenemos el segundo encuentro nacional de mujeres sobrevivientes y ya vamos a estar remando en un bote dragón con las chicas de Neuquén, con Poderosas, en el Chocón. Así que, bueno, tenemos actividades varias y la verdad que es muy lindo. Sí, tenemos en nuestro círculo alguna sobreviviente del cáncer de mama y quiere acercarse, hablar con ustedes, a conocerlas y por qué no hacer esta actividad que ustedes realizan casi a diario. Ahora me decía que está un poco parada la actividad, pero yo sé que ustedes continúan con las reuniones. Contame cómo tienen que hacer, Lía. Sí, bueno, se pueden comunicar con nosotras vía Facebook, la fanpage, Remeras Rosas La Plata, después hotmail.com, remerasrosaslaplata.hotmail.com, o el blog, que es http, remerasrosaslaplata.blogspot.com. En general contestamos lo más rápido que podemos cuando hay algo, algo demanda, así que ahí estamos comunicándonos. La verdad, interesantísimo escucharte. Bienvenida a esta propuesta, bienvenido a todo lo que están haciendo para prevenir y también para contener. Así que es muy interesante, muy rico escucharte. Y bueno, si te parece, Lía, seguimos en contacto y después que nos cuenten el balance y cómo les ha ido con todas las actividades. Cómo no, nos encantaría, sí. Bueno, muchísimas gracias, Lía. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Chao, buen día. Y la Lía Prado, una de las iniciadoras de Remeras Rosas, a raíz del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Qué importante, ¿no? Qué importante para aquellas mujeres que, si bien ha crecido mucho el porcentaje y la conciencia, pero qué importante que vayan a hacerse estos controles. Sí, y además, algo para remarcar de las Remeras Rosas de La Plata, es que son un grupo súper unido, se contienen mutuamente y se unieron a partir del deporte. Ojalá que puedan comprar este bote que estaban haciendo mención, hace mucho tiempo que están tratando de comprarlo, hacen todo tipo de movidas para recaudar fondos y saben que no es para una, es para todas. Es lo que los une y la que las saca adelante. La Tecla en Vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en Vivo.